Hay velociraptors en este juego, hay velociraptors, velociraptor de verdad, que hay velociraptors, hay velociraptors, velociraptor bailarín ¿Qué hace chicos? ¿Qué le pasa? Vale, vamos con la siguiente gente, están todos metidos en un barquito y hay un capitán ahí, me apetece meter un mamut por el centro, amigos ¿Por qué diréis? ¿Un mamut por qué? ¿Y por qué no, amigos? Vamos a meter un mamut, no tiene mucho sentido usar un mamut ahora mismo, pero voy a poner chamanes de esos, gente, y un mamut A ver si el capitán puede contra un mamut, creo que le va a matar de una, atentos No, 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 ojo, el mamut subiendo un barco pirata, sé que nunca te has planteado esto en tu vida, pero ahí está ¿Cuánto foo lo han echado del barco al mamut? Está atravesando la tierra, chicos El capitán ha matado al mamut de un tiro Está durísimo el tema, muy duro Cuidado Mojeteros, chicos Muchísimo, pero muchísimo mojeteros No, te digo más, te digo más No, 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 vamos a poner millones de arqueros de globo Y vamos a mandar a todo el mundo a volar Porque se lo merecen, chicos Se merecen una experiencia aérea, amigos Se viene, ojo A los piratas están viniendo arribísima Venga, capitán a volar Chicos, bueno, está haciendo un poco el pino, pero ya le llegará Ojo porque los arqueros llegan bastante más lejos que ellos Les matamos con los globitos Ojo al capitán, eh Está ahí flipando en plan Jolín, con lo poderoso que yo era Que volte le tardó, ¿no? Está pensando, eh Lo malo es que nos están disparando los cañones Pues son efectos secundarios De momento vamos bien El capitán está recibiendo flechas Está bailando la conga, amigos ¡Oh! ¡Vuela! Ese tío está filete, amigos Ahora cae y sigue vivo Es que me lo pude imaginar, eh No, no, está filete, chicos Y solo quedan los cañones Que no pueden volar Por lo visto ¡Sí! ¡Oh! Vale, buena ¡Ah, ojo! El capitán, chicos Aparte de que pesa 4 toneladas Porque... Porque toman muchas hamburguesas A los fines de semana Y le pesa el ano Eh... Porque no ha volado Hasta que le han clavado 50 millones de globos Pero bueno Habéis visto la jugada del globo, ¿no? ¡Grande estratega, amigos! Bueno Bueno, la que te cuento Cañones Arpones Yo... Yo me quiero bajar de la vida, amigos Un minotauro por ahí Otro por aquí Otro por aquí Otro por ahí Y... Y un legionario en medio, chicos ¡Let's go! Prueba rápido, amigos A ver qué tal sale A los minotauros A los de los arpones Se los hacen De... De coña Ahora Lo que no han podido los minotauros En la... En la batalla anterior Era matar al capitán Pero... Pero ahora que no hay capitán Chicos Que es gente suelta Igual los minotauros Se la marcan, ¿eh? ¡Ojo! Que se va por un cañón ¡Ah! Mira, el minotauro Va loco, ¿eh? Va loco, chicos ¡Pum! Le acaba de meter un puñetazo al tío Y no le mete solo el puñetazo Le ha agarrado de los calzones Y se lo lleva ¡Let's go! Bueno No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo realmente Minotauros, amigos Pues nos han salvado Pues nos han salvado de una Relativamente turbia, ¿eh? Quedan tres cañones ahí Pero es que mirad los minotauros Chicos Hay que tener unas físicas Que no es... No es comprensible No andan Vuelan Pero les... Sí que es verdad Que el minotauro Ha pillado a uno Y ha sido un momento ahí Como un poco Más 16, ¿no? Cuidado ¿Qué ha ocurrido, chicos? Para que el minotauro Termine la batalla así, amigos Qué explosión más tonta, ¿no, gente? El tío volando Y el otro Como mirando Y diciendo ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? Mira el otro como diciendo ¿Pero por qué vuela? Let's fucking go, amigos Se viene, chicos Ahora Tenemos un motín Eh... Es decir Tenemos tres tíos Bueno, a ver Tres y medio, chicos Porque me ha tocado Un hombre con barril enano Tenemos a estos Y los tenemos que cubrir Del resto de piratas, chicos Lemotín Y tenemos cañones Bueno, la que se va a liar aquí, chicos Pero tenemos 5500 de pasta Creo que voy a poner saqueadores Alrededor Y a ver los de los cañoncitos con barril, chicos A ver si funciona, ¿no? Un poquito la movida Eh... Nos sobran 2400 Y creo que voy a poner más, chicos En la zona de los cañones Porque se va a liar, parda Pero full ejudito, chicos Let's go Esto va a ser fácil, gente Vale, cuidado Los saqueadores son muy buenos, chicos Son muy buenos, gente Paran muchos golpes Y lo tenemos claro Mirad los tíos con barrilete Como van cayendo, chicos Ante los saqueadores Y los cañones también, chicos Porque teníamos una superioridad numérica Importante, amigos Los de en medio Los de en medio eran enemigos Yo pensaba que eran colegas Bueno Ha salido bien MildiQ, chicos Me adelanto Voy un paso por delante Es verdad Quería que eran colegas, chicos What the fuck Defiende al capitán Que no Que este es colega, chicos Este es colega Este es colega Pero vamos Que el capitán Creo que no hace falta defenderle Ahora te lo cuento Vamos a seguirle el paso, chicos ¿Qué vamos a hacer? Pues mira No es fácil, papá Vamos a poner saqueadores Full cubriendo al capitán Chicos Pero vamos Que el capitán se hace todo Yo creo Y los saqueadores Le van a hacer Formación tortuga Alrededor Gente Y un poquito apañado, chicos Mirad el capitán, eh Bueno Tengo ganas de verlo Mira Se acaba de cargar a uno Otro por ahí Eh, chicos El capitán Está completamente loco Ya está He ganado Es que yo con el capitán También gano Yo con el capitán También gano Ya está No tengo que explicarlo De locos Vale Cuidado Que ahora Los tenemos nosotros Encerrados a ellos Pero Aquí hay algo Que no controlo ¿Quién o qué Es esa movida, chicos? Un tío muy grande Con espadas Y dos capitanes, amigos Acomodados, chicos Que vamos a estar un ratito aquí La que te cuento Vamos a ver Pero, pero, pero Tenemos muchísima pasta 7.000 de pasta Concretamente, gente Creo Que aquí sí que entraba Un tanque da vinchero Y tengo 3.000 Podríamos poner Disparadores de flechas Así un poco a lo loquito Para ver si cuela Vamos a verlo, gente Ojo porque el tanquecito Debería marcársela Debería Pero claro El capitán Es que está Mira, va flying Hoy va Ha disparado Y ha fallado una bala Me quedo loco Los arponeros Están disparando al tanque Pero creo que no le afecta Y ahora Espérate Porque viene la unidad Esa tocha Con doble espada Que está Chupando Un cañón por segundo Está haciendo poco Pero cuidado Porque ya me están Haciendo daño Al tanque Cuidado El tema Los arponeros Me la están liando Chicos Han lanzado Los arpones ahí Y están fastidiando El giro Del tanque Ojo al tema Estamos disparando Serpientes A esa mujer Creo que es Y ya está Filete Y quedan los arponeros Estamos todos De acuerdo Amigos Todos De acuerdo En que El tanque Da Vinci Es una de las mejores Unidades del juego A ver Los arqueritos Han hecho también Lo suyo Pero vamos Mira Le faltaba la mitad Y le da igual ¿Me entiendes? Mira Por dentro Está todo lleno De arpones Amigos ¿Qué pasó? No entiendo Buenísimo el tanque O sea Tanque Tier S Amigos Está a nivel Got Amigos Vale Se viene Chicos Ahora Ya hemos Funado a los piratas Ya hemos conseguido Ver un poquito La movida La unidad Que hemos visto En el último nivel Era una reina pirata ¿Vale? Esto no lo sabíamos Pues tiene que ser Bastante poderosa Porque vale 2500 de pasta Y bueno Los capitanes Ni te cuento La que lean Tenemos los arponeros Los cañoneros Artificieros Que son los que lanzan Las granadas Filibusteros Y bucaneros Uy Que ganas Chicos Yo creo que los arponeros Hacen a todos Pero Pero Lo primero Y lo que Lo que quiero hacer Chicos Es colocar un capitán Si los capitanes Están Están rotos Como lo que hemos visto Amigos No me hace falta más Vamos a probar El capitán Chicos Como esté la mitad De rotito Ya te cuento Chicos Y mientras Voy a poner unos bucaneros Aquí full spam De tiritos Chicos Que no me van a saber Ni por donde Viene la movida Y confío Y confío completamente En el capitán Chicos Ahora Como me falle Bueno Me voy a echar yo Una risa El capitán Va para allá Va para el centro Se explica Cuidado El capitán Mata hasta Los nuestros amigos Vaya cañón Se lo ha explicado Muy rápido Mira No nos ha matado El capitán Antes 43 unidades El solo Y ahora No se carga Unos tipos de estos A ver si me estoy Perdiendo yo Alguna movida Sabes Pero el capitán Antes nos ha matado A 33 tíos Os lo digo Vale Vamos a hacer otra Chicos Vamos a poner Arponeros Vamos a ver Si esos arponeros Funcionan como cuando Yo los pillé Chicos Que pasa Y voy a poner Un filibustero De esos Un hombre barril Amigos Delante el capitán Chicos Y el capitán Le voy a poner Más atrás Vamos a ver Los arponeros Chicos Ahora Eran muy buenos Cuando jugábamos Contra ellos Pero ahora ya no Yo eso no lo termino De entender Vamos ahí Cuidado El hombre barril Está en medio Curriendo Vaya chazo Lo han metido en la cara Chicos Ha sido impresionante Ojo los arponeros Que están pillando No, no, no Aquí hay una tremenda Estafa No sé si os estáis Dando cuenta De la jugada O sea Antes Un arponero Se cargaba a 50 Y ahora No matan a nadie Vamos a meter Artificieros Chicos Full explosivos O sea Todas las unidades Que creía que eran buenas O sea Lo que pides Lo que te llega En Ariespress Amigos O sea Todas las unidades Son malas Son malas Son malas No lo entiendo Chicos Vamos a ver Los de los explosivos Chicos Let's go Full granaditas Venga Que pasa ahora Que pasa ahora Ojo al capitán Le lanzan piedras Este tío acaba de esquivar Una piedra Chicos Como si no hubiera un mañana Ojo a los explosivos Vale Los de los explosivos Si que son buenos Menos mal Chicos El capitán ha muerto A ver También es verdad Que si te lanzan Una piedra A la cara Pues te pica Que bonito Chicos Que bonito Oh Mira Como vuelan Chicos Que sincronía Mira Oh Oh Mira ese fondo de pantalla Amigos Full explosiones Chicos Rico Vale La única unidad Que nos ha convencido De momento Gente Son los artificieros Chicos Los artificieros Si que los veo Bastante Bastante tochos Lo demás No lo se Pero Los artificieros Si me han gustado Gente Vale Pues Vamos con más Amigos Ahora tenemos otra tribu Chicos Con lanceros Tíos de la chita De estos que son bastante duros Gente Y en plan Todo full cuerpo a cuerpo Más o menos Chicos Pues vamos a hacer una Gente Voy a poner filibusteros Una línea Porque estos tíos Creo que Con el barril y tal Esquivan bastante bien Bastante bien Los tiros de lanza Vamos a colocar un capitán Y un artificiero Chicos Por ejemplo Me puede servir Y un bucanero por ahí Venga va A ver que tal Chicos Esos tíos Que con los barriletes Yo creo que Va a ir bien Ya veremos Ojo al capitán Capitán defectuoso Me sirve Hay madre que le lleven Lanzas al capitán Cuidado Ah Le dio una en la rodilla Amigos Ya no podrás ser un héroe Nunca más Amigos Y mirar Los tíos de barril Son bastante buenos También Chicos Madre mía El capitán Cuando se pone Es que mete un tiro A un tío muerto O sea ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Cómo ha volado ese señor? ¿Le han metido una pata en la cara? ¿Qué ha pasado? ¿Le han metido una pata en la cara? Ha volado fuerte Cuidado Es mejor que estamos buscando Las movidas escondidas De la batalla Aquí hay una cueva Ah Let's go Ginete de velociraptor Hay velociraptors en este juego Hay velociraptors Espera, espera, espera Alguien me está chivando por ahí Que hay otra Otra más aquí Amigos Adelante Soy todo orejas Aquí una calavera Estoy viendo varias, amigos Velociraptor de verdad Que hay velociraptors Hay velociraptors Esto es por una buena causa, chicos Ya Ya me daréis las gracias Vamos a ver esto, chicos Por lo que sea Por cualquier tipo de motivo Por cualquier tipo de motivo, chicos Vamos a hacer una pausa En nuestro buen camino Para ver Cómo atacan los velociraptors Y qué vamos a enfrentar A los velociraptors Abanicadores Eh, ¿por qué? Porque en realidad No quiero que los velociraptors palmen Solo quiero ver Cómo atacan en manada Así que Vamos a verlo Eh, chicos Es que no lo entiendo ¿Qué probabilidades hay Que te toque Entre todos los velociraptors Que tienen una cara un poco rara, la verdad? ¿Cuántas probabilidades hay De que te toque Velociraptor bailarín? ¿Cuántas? ¿Una entre un millón? ¿Qué hace, chicos? ¿Qué le pasa? Veamos cómo cazan Los velociraptors, amigos Les están abanicando Muy fuerte, chicos A los velociraptors Cuidado Oh, man ¿Qué? O sea Señores que abanican ¿Se han cargado unos velociraptors? A ver Estaban en inferioridad numérica Los velociraptors Pero lo que te Te quiero decir Mira 2.400 monedas A 2.400 Vale, vale lo mismo ¿Por qué valen lo mismo, chicos? 12 abanicadores Que 12 velociraptors Chicos, me estáis vacilando O sea ¿Qué es esto? Es que no lo entiendo 12 velociraptors Valen lo mismo Que 12 abanicadores Pero ¿y por qué Los velociraptors No se comen a los A los abanicadores? ¿Por qué te mata el viento? Es que no lo he terminado de entender Ahora sí que están En condiciones iguales Podríamos haber separado Más a los velociraptors Pero Ahora sí que Ahora ganan Ahora ganan, gente ¡Ja! En igualdad Menuda ez Pero espérate Porque No hemos venido solo A ver esto, chicos Vamos a ver Ginete de velociraptor O sea, es un señor Montado en un Fucking velociraptor Igualdad Numérica Más o menos, chicos Voy a poner Mira, les voy a dar Un pelín de ventaja Al equipo abanicador Le voy a dar Un pelín de ventaja, chicos Y vamos a ver Los jinetes de velociraptor Que tienen que ser Bastante más potentes Que los normales, ¿no? Son bastante más potentes Que los normales, chicos What the fuck? La madre que me parió Eh, ¿por qué mola tanto, chicos? Mirad qué postura épica Mirad qué dentadura más firme Y sólida ¿Qué le pasa, chicos? ¿Qué le pasa a la cara? Nah, los velociraptors Están bien loquitos, chicos Vamos a continuar Con la campaña pirata, amigos Será solo una pausa En el camino El modo libre se vendrá, chicos Y probaremos mogollón de cosas Pero papá Tiene que pasarse la campaña, ¿no? Ya veremos Defiende el puente, amigos Estoy loco O cuando hemos entrado al menú Ha sonado como alguien Sorriendo una sopita Es que parece que yo hago ruidos Pero es que yo no soy Es el juego Que hace ruidos raros Ahora vemos Los piratas contra los campesinos, amigos Tenemos cuervo Lanza cuervos Es por los Ivo Con hobbits Y tíos envenenadores Y tenemos 2200, chicos Vamos a poner Un par de cañones Que no hemos puesto ninguno De momento, chicos Y creo que están tristes Y voy a poner Un señor de barril, chicos A ver los cañones ¡Explicado! Cuidado No, es que los cuervos explosivos Esos Los carga el demonio Era por usar un poco Los cañones, chicos Pero ahora nos ponemos de verdad Vamos a pillar Arponeros Cuatro arponeros Y artificieros, chicos En la parte de atrás Lanzando granaditas de lejos Vamos a ver si esto funciona Cuidado Es que los cuervos explosivos Chicos Vuelan, ¿eh? Pero vuelan de explosión Me refiero Me lanzo unos chistes Que a veces Merezco perder ¿Y si pongo todo Artificieros? Atentos a esta, chicos Que es nueva Nueva jugada maligna Amigos Cuidado Separaditos, chicos Y un filibostero aquí ¡Ja! A ver Ojo al tema Full granadas ahí Lo que pasa es que Los cuervos me vuelan Chicos, ¿eh? Muy difícil, gente ¿Por qué sabía? ¿Por qué sabía? Que mis soldados Iban a lanzar granadas A sí mismos ¿Por qué lo sabía, chicos? ¡Oh! Le ha tirado una granada A la cara al cuervo He ganado Sé que no lo esperabais, chicos Porque venían unos cuervos Muy agresivos a mi cara Pero, ojo La granadita que se ha comido El señor, ¿eh? ¡Cuidado! Y se la ha lanzado Se la ha lanzado en plan ¿Has visto el girito? De muñeca Se tiran granadas entre ellos Pero tienen su estilillo Bueno La que te cuento, amigo 4100 de pasta Y tenemos segadoras, chicos Yo quiero ver a la reina pirata En acción, la verdad Voy a poner una reina pirata Y un capitán, chicos Tío, es que no lo entiendo, gente ¿Qué probabilidades hay De que salga Con una cabeza diminuta, chicos? O sea, tiene el cuerpo enorme Pues mira qué brazos Mira la cabeza Que no es normal Que no ha salido ¿No ves? Que no puede ser Físicamente No pueden hacer con esa cabeza No le da Mira qué cuerpo tiene Mira la cabeza ¿Qué le pasa? Chicos Mis unidades son deficientes en general En general No voy a decir nada Venga Reina pirata, chicos Cuidado, ¿eh? Se maneja Se maneja con las espaguitas Vamos a ver si sobreviva Unos carros de la muerte Junto al capitán La reina y al capitán, chicos Cuidado Explosiones La reina sigue Chicos Con su cabeza enana Puede ganar A lo mejor piensa menos Por tamaño, digo Ah, ¿quién? ¿La que lanza? Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? O sea Ha lanzado cuatro granadas Y ha pegado un salto mortal De 20 metros ¿O qué ha pasado? Chicos Tenemos que usarla más Lo sabéis, ¿no? Eh, ojo Claro, lo bueno, chicos Yo creo que esta batalla La hemos ganado Porque realmente No le pueden disparar A la cabeza Continuamos, amigos Con Los tíos medievales Papás Eh, ojo Porque se vienen Tres caballeros Con sacerdotes detrás Y arqueros Bueno, voy a poner Una reina pirata, chicos Por cualquier tema Y No sé si poner también Unos filibusteres Para ayudar un poco, chicos Para que no se sienta sola La reina, gente Venga, let's go Vamos a verlo Mira la reina Se va directamente a por los sacerdotes Es que es súper inteligente Ahora con una cabeza Superior O sea, si ya antes La he liado con una cabeza enana Enana Tú fíjate Con una cabeza normal ¿Sabes lo que te voy a decir? Te voy a decir Dios, soy súper inteligente ¡Ojo! Acabamos de ver La jugada maestra De la reina Uy, cómo está pillando flechas También te lo digo Pero que lance granadas Y se pegue un salto De 20 metros Yo Yo ya Yo estoy ¿Qué tal vosotros? Está rotísima Esto lo hemos ganado antes O sea La hemos O sea, para tenerla La he matado antes ¿Le ha metido una patada a un tío? ¿Qué le ha mandado a otro planeta? Oh, mamá Mira, catapultas ¡Pum! ¡Ostras! Tres reyes Loco Vale, vamos a hacer una... Vale, voy a jugar, chicos Reina Reina Capitán Y voy a poner unos bucaneros Para molestar por aquí Pero va a ser full molestia Porque no van a hacer nada Voy a poner Esos ahí Para distraer incluso A las catapultas Chicos Atentos a las reinas Rey contra reina Ojo la batalla final Rey contra reina Rey medieval Contra reina pirata Explosivos Buah, chavales La reina se fue una al rey Bueno, se fue una al rey Y... Se tropieza con su misma espada Bastante Ojo que le ha dado un abrazo Y luego se lo ha explicado con la espada Ojo Mira esto, tío Una catapulta enfrentándose a un señor Que mete puñetazos mal La catapulta Se ha disparado a sí misma Y se ha matado Chicos ¿Por qué? No he jugado esta mierda antes O sea ¿Por qué? No lo entiendo Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar